Antes de comenzar, simplemente quiero agradecer a los organizadores por el espacio. Me siento que puedo devolverle por lo menos a la comunidad, con mi humilde conocimiento, tanto que me han dado durante estos dos años que he participado en la misma. Así que, ya me pasó, mira. Es bastante sensible este botón. En fin, yo soy David, soy CEO de Ypsilon Development. Estoy en la mitad entre el desarrollador y la parte mala del management. Probamos hace más de 10 años. Si en algún momento existió, probablemente lo programé y lo rompí. Y cuando estoy muy quemado de programar o de todo lo demás, me dedico a hacer postres. Así me conocen un poco y por lo menos no parece tan raro lo que voy a explicarles. La charla, verdaderamente el contenido de la charla, lo planeé en el sentido de poder explicarles y darles un contenido, digamos, de lo que es el desarrollo de videojuegos. Pero no aquello que van a encontrar probablemente una documentación de un engine o probablemente en sitios de desarrollo de videojuegos. Sino probablemente el conocimiento que se obtiene de hacer videojuegos. Yo he hecho videojuegos hace muchos años. En mobile, hacía videojuegos en la época que ni siquiera Android existía. No sé si es una idea. Y en realidad son aquellos conceptos probablemente abstractos y agnósticos de la plataforma. Vamos a ver, obviamente, Código de Facebook como ejemplo. Pero son extremadamente agnósticos de cualquier, probablemente, era. O sea, van a poder programar videojuegos de acá en adelante justamente con todos estos conceptos que voy a relatar. Y esa es mi principal idea y objetivo en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pasame a la siguiente. Bien. Empecemos por la base. ¿Qué es un videojuego? Porque todos jugamos. Me imagino que la mayoría juega videojuegos, ¿no? ¿Verdad? Pero si no empezamos desde el núcleo, desde qué es un videojuego, me parece que no nos vamos a entender. Un videojuego es una experiencia. O sea, principalmente es una experiencia. Es la forma más generalista probablemente de describirlo. Hay otras formas más nicho o más específicas como decir que por ahí un videojuego es un producto. Un videojuego puede ser arte también. Pero de una forma generalista es una experiencia. Y es una experiencia porque nos permite evocar emociones, nos permite evocar miedos, nos permite evocar retrospección, nos permite ser también un vínculo o un vehículo para transmitir cierto mensaje o conectarnos con nuestros usuarios o con nuestro público. Y lo que la diferencia más grande que tiene con otras experiencias, como puede ser el cine, un libro, lo que sea, es que es una experiencia interactiva. El usuario está constantemente interactuando con esa experiencia que creamos y que queremos en definitiva mostrar a nuestro público. Lo quiero explicar en este sentido porque cuando uno tiene que programar un videojuego la parte lúdica y la parte creativa está muy, muy arraigada a la parte del código. Es muy diferente probablemente a la programación de web o a la programación de cualquier otro tipo de software porque es muy difícil de compartimentarla y en el momento que hay que compartimentarla, porque obviamente hay que dividir tareas en un equipo o lo que sea, hay que tener probablemente una visión global de qué es lo que se quiere lograr y cuál es el objetivo que tiene el videojuego, a qué mercado va o a qué público va o cuál es el objetivo que quiere cumplir, comercial o no. Entonces, por eso quiero empezar explicando qué es un videojuego. La estructura conceptual de un videojuego se basa, como dije recién, en la experiencia. La experiencia va a estar construida en el arte, en la música y en todo lo que pongamos dentro del videojuego. La lógica, todo lo que construye la interacción entre el usuario y el videojuego. Esa va a ser la experiencia. Pero lo que conecta entre el usuario y la experiencia va a ser lo que acá justamente ven fuera del cuadro, que es el gameplay. El gameplay se le llama a todo aquello que el usuario interacciona con el videojuego. Esto puede ser un botón virtual, un botón físico, la misma configuración, la misma plataforma donde se ejecuta. Puede ser si es en un juego mobile, se va a interaccionar de una manera con el usuario diferente a que si es en un juego de PC. O si el mismo juego es multiplataforma, va a haber que adaptar justamente ese gameplay para que pueda ser multiplataforma. Y es importante tenerlo en cuenta porque al momento de, digamos, justamente de hacer la implementación, el gameplay probablemente es lo que engloba y lo que en definitiva va a hacer que la experiencia, va a ser lo que logren, va a ser lo que termine de completar la experiencia que quieren brindar al usuario, en definitiva. Entonces, su punto de encuentro entre el juego y el usuario va a ser justamente el gameplay. Ese es el punto de conexión que tiene. Como dije, la estructura técnica y la estructura conceptual están muy arraigadas unos con los otros y me imagino que probablemente la mayoría o una gran parte de ustedes hace programación. Y cuando uno programa web, por ejemplo, hay una programación bastante pasiva. O sea, uno espera probablemente eventos o espera una interacción del usuario para ejecutar por ahí un cambio o ejecutar un código, ¿no? Espera un evento de un botón o espera un evento de la network o lo que sea. La programación de videojuegos es extremadamente activa. O sea, cuando tengan que programar un videojuego, sea chico, sea grande, van a estar constantemente refactorizando código de manera bastante constante. Y aún en etapas muy iniciales del desarrollo. Porque si ustedes quieren crear una experiencia, la inmersión del usuario es lo más importante que tienen que buscar. O sea, si ustedes, obviamente que cuando hacen una aplicación web, la idea de que la aplicación sea rápida y cargue y no tenga retrasos, obviamente, es muy importante. Pero hay una tolerancia bastante grande en un usuario web si un asset no carga en 3 segundos o no carga en 2 segundos. Hay una limitación tanto técnica como también del público al que van justamente a desarrollar, en el cual esa oportunidad o esa tolerancia extra que tienen en web o en cualquier otra plataforma de videojuegos no existe. Y justamente acá, en este cuadro, en este diagrama, tenemos 3 grupos principales. Que básicamente lo que ejemplifican es un frame. Un frame, no sé si alguna vez habrán visto, me imagino que la mayoría conoce, lo que se llama frame por segundo, los FPS, que los videojuegos corren. El videojuego, el 95% de su código, va a correr en un loop infinito. En un loop infinito, y ahí es donde ustedes van a escribir toda la lógica del videojuego. Cómo tienen que comportarse sus personajes, sus enemigos, el chequeo de eventos, el chequeo de la network, si es que es un juego multiplayer. Todo va a correr en ese loop infinito. Entonces, a diferencia de probablemente lo que están acostumbrados a programar, en el sentido de que intentamos evitar caer en un loop infinito. Como programadores, probablemente lo primero que nos enseñaron es no caigamos en un loop infinito. En este caso, hay que acostumbrarse a programar dentro del loop infinito e intentar optimizar el código lo más posible para no retrasar cada iteración de ese loop infinito. Cada iteración del loop va a corresponder a ser un frame por segundo. Y justamente lo primero que tenemos que hacer cuando se ejecuta la primera iteración es chequear por eventos, inputs y checks, que en realidad es una forma genérica de decir tenemos que chequear cualquier cosa que necesitemos para saber el estado actual del videojuego. Esto significa lo siguiente. Vamos a tener una iteración, ¿no? Nos llama, el engine va a llamar una función específica que tiene dentro del engine que va a ejecutar una iteración de ese loop. En ese loop tenemos lo primero que chequear los eventos. Tenemos un evento de network, por ejemplo, tenemos un evento externo que tenemos que escuchar. Eso nos da el estado del evento que estamos escuchando. Tenemos un input, tenemos un evento de un input de usuario porque apretó algún botón virtual o físico. Bien, sabemos que el usuario apretó un botón, tenemos que mover un personaje, de ahí lo sabemos. Y después podemos hacer chequeos manuales porque por ahí necesitamos chequear alguna variable, algún objeto específico que está dentro del engine o que está dentro de la escena del videojuego, lo hacemos primero. Para tener un estado, tenemos que saber el estado actual del videojuego. Y de ahí podemos escribir la lógica. Podemos decir, bueno, ok, el usuario ejecutó un botón, ejecutó un movimiento, decimos al engine, move este personaje dos píxeles. Ejecutar la velocidad del motor de física en tal personaje o en tal objeto. Entonces, de ahí le decimos al engine, en este caso Phaser, le decimos ejecutame todas estas acciones que son parte de mi lógica. Y de ahí pasamos justamente al tercer grupo que es básicamente el renderizado, donde el engine eso lo hace automáticamente, a partir de toda la lógica que instruimos anteriormente, hace todo el renderizado. Ahora, el inconveniente más grave que tienen es que si en algún momento ustedes se traban en la ejecución de la lógica o del chequeo de los eventos, ese frame se va a detener. O sea, van a estar retrasando el término que termine esa iteración del loop. Y eso lo que hace también es justamente retrasar el renderizado. Al retrasar el renderizado, lo que ven en la mayoría de los videojuegos cuando pasa algún evento desafortunado o tiene algún problema de hardware, que es que se les bajan los FPS. Entonces, ahí es cuando ven la gran diferencia que es en el desarrollo normal y estático y pasivo que tiene la programación web, por ejemplo, a diferencia de los videojuegos. Van a estar, desgraciadamente, constantemente, viendo cómo cargan los recursos, cómo usan los recursos, cómo pueden reutilizar los recursos con técnicas como pooling, ahora que voy a explicar algunas de las mismas, para obviamente hacer las operaciones lo más rápido posible, manteniendo la lógica y la implementación que están buscando hacer. Ahí está. En un videojuego hay pocas medidas que son fijas. O sea, todo está en constante movimiento, todo está en constante cambio, porque si tienen un motor de física y tienen personajes, enemigos, balas, en un juego de plataformas o el juego que quieran, todo está constantemente cambiando. Una animación cambia o cambia el estado de un objeto. Hay pocas medidas que son fijas o que son estáticas. Y la única medida que no va a cambiar nunca es el tiempo. Como en la vida real, muy probablemente, el tiempo en un videojuego es lo que rige todo. O sea, todo lo que ustedes hagan va a estar regido por el tiempo. Y justamente la velocidad en la cual y las iteraciones por las cuales ustedes van a pasar por el loop va a estar regidas por el tiempo. Ustedes pueden tener una cierta idea de dónde el videojuego va a correr. Va a correr en un celular, bien, más o menos tiene idea del tipo de ratio pantalla que tiene, va a correr en una computadora, más o menos saben la resolución que puede llegar a correr, bien, pero no saben específicamente el contexto del hardware en el momento en que se corre el videojuego. Por lo tanto, no pueden depender de cuán rápido las iteraciones van a suceder dependiendo del hardware donde esté corriendo el videojuego. Esto aplica en web o en cualquier otro lenguaje o plataforma en la cual desarrollen un videojuego. Entonces, como no pueden depender de eso, tienen que depender del tiempo. Todos los engines, inclusive phaser, les van a dar una variable fija que se llama, en la mayoría de las cosas se llama delta time. Y esta variable es el tiempo que pasó desde la última iteración a la siguiente. Es el tiempo real que sucedió. Si ustedes saben que pasó desde la última iteración a la siguiente, pasó una décima de segundo, por ejemplo, y ustedes tienen una animación que corresponde a un personaje caminando con 15 frames o 20 frames, ya saben que la décima de segundo deberíamos haber avanzado la animación dos frames, un frame, no sé. Entonces, con el tiempo pueden calcular todas esas variables que necesitan para justamente ejecutar la lógica de ese videojuego. ¿Cuánta velocidad tienen que darle al engine de física en un objeto específico? ¿Cuántos píxeles hay que mover un personaje? ¿Cuántos píxeles debe moverse una bala? Todo eso lo van a calcular con el tiempo. Y ahí es donde vienen justamente los FPS. Cuando diseñan un videojuego, por eso estoy probablemente pasando desde la programación a la parte gráfica de una parte a la otra, porque está muy mezclado una con la otra. Cuando ustedes tienen que diseñar los assets de un videojuego, que son básicamente los personajes o las imágenes mismas, tienen que tener una base, ustedes digan, bueno, mi videojuego va a correr como mínimo en 60 FPS o 30 FPS. De ahí pueden diseñar la cantidad de frames y ponerle la mayor, usualmente lo que se usa es ponerle la mayor cantidad de frames posible a las animaciones dentro del costo que requieran tiempo e implementación, para justamente poder, en el momento en que el videojuego se corre en un entorno hostil, por decirlo de una manera, que desgraciadamente no tiene los recursos para correr a la velocidad que esperábamos o siquiera en la mínima, tengamos suficiente frame para que la animación no salte, no que sea fluida y pueda en definitiva darle justamente la experiencia y la inversión en el usuario que estamos buscando sin tener que depender de una plataforma o de circunstancias o un contexto muy específico. Entonces, ahí es donde justamente, sabiendo una base de FPS, creamos el arte, implementamos el código, intentamos mantener esos FPS o aumentarlos en el mejor de los casos en las plataformas que queremos soportar y de ahí podemos asegurarnos que la experiencia del usuario va a ser siempre la misma, no importa la plataforma, no importa el contexto. Muy bien. Ahora vamos a pasar un poco con el código porque si no, tanto abstracción me van a matar. Esta es la base, el código más básico que existe en Phaser. Phaser es extremadamente simple, hay cantidad de ejemplos de todo, o sea, desde física a carga de assets. Sinceramente, es demasiado grande como para darle una charla de 30 minutos, es imposible. Y no tiene mucho sentido explicar código muy específico, de Phaser específicamente, sino por ahí, como dije, darles una idea agnóstica del desarrollo me parece mucho mejor. Como ven acá se crea un objeto game, que es básicamente nuestro juego, basado en una instanciación de la clase game, y se le pasa a un objeto de configuración. Lo importante del objeto de configuración tiene un montón de otras propiedades que también se pueden agregar, dependiendo del videojuego que quieran hacer. Pero quiero enfocarme en el type que tienen ahí, bien arriba, que dice Phaser Auto, es básicamente el renderizado. O sea, Phaser puede renderizar en WebGL o en Canvas. En Auto, básicamente, Phaser elige lo que puede dentro del browser que se está corriendo. Creo que, si no me equivoco, intenta priorizar WebGL por un tema de rendimiento, pero si obviamente corre en el juego en un móvil y por ahí no tiene justamente la versión de WebGL que soporta el navegador, va a terminar corriendo en Canvas. Después van a definir el tamaño del videojuego, en definitiva, y después tienen la propiedad Zen, que en este caso tiene un objeto con tres funciones. Zen puede, soporta pasarle este tipo de objetos y también soporta pasarle un array, que ahora lo vamos a explicar igual para que puedan organizar mejor el código en el caso que lo quieran hacer. Pero estas tres funciones es exactamente lo mismo que les acabo de decir recién. Tienen la función preload, la función create y la función update. La función update es justamente el loop infinito que hablábamos al principio. Este es el loop infinito. Update se ejecuta en cada iteración, en la velocidad máxima que puede el contexto o el hardware que lo están corriendo, y ahí van a correr el 90% de su código. Después tienen la función preload y create. Preload es la primera función que se ejecuta cuando se distancia el videojuego. Y lo que se hace en videojuegos justamente por el problema de que van a estar corriendo todos justamente dentro de un loop, es intentar precargar la mayor cantidad de datos o la mayor cantidad de assets que ustedes necesiten en el videojuego. O sea, ustedes necesitan X cantidad de imágenes, precargamos todas esas imágenes en memoria para que estén listas para utilizarlas en el Game Engine, Phaser o el que sea. Necesitamos música, la precargamos también en ese momento. Ahora, la idea es precargarlo lo más que se pueda, pero lo mínimo necesario para que corra la escena que están haciendo. O sea, ustedes están haciendo el nivel 1 con tres personajes diferentes, con un personaje principal, un fondo y tres archivos de música. Bien, eso es lo mínimo que ustedes necesitan. No precargan menús, no precargan nada. En ese momento están ejecutando un nivel. Es muy diferente probablemente a la estructuración de otros tipos de software. Acá hay que segmentar y precargar la mayor cantidad de cosas posibles que van a necesitar en el futuro, en el loop, pero el mínimo necesario con tal de economizar la mayor cantidad de recursos posibles. Y todos los Mgine usualmente tienen la misma función. Primero se precargan los assets, o sea, se precargan los archivos de memoria o desde la red. En el caso que están usando Phaser, lo están precargando de la red, excepto que lo compilen a nativo, pero en la mayoría de los casos lo van a cargar de la red. Y después en Create es cuando en realidad se ingresan al Game Engine para ser usados. O sea, en Create es donde a ustedes básicamente le pasan ese archivo que ya acaban de crear, ese archivo de imagen que acaban precargar de la red, al Game Engine para que sea utilizable. Ahora igualmente lo vamos a ver en ejemplos. Como dije antes, la propiedad de SIN también acepta un array. Y en él acepta un array justamente como lo ven acá, acepta el array y tiene el objeto demo, Phaser tiene una característica muy buena que es el hecho que pueden organizar el código en escenas. Entonces, ahí es donde viene la segmentación del código. O sea, ustedes no necesitan tener tres funciones y un solo loop, o por lo menos no poner el loop en un solo lugar. Pueden extender desde la clase SIN de Phaser y ahí tienen sus tres funciones, preload, create y in update, en la cual pueden crear la escena específica. Ustedes tienen un menú, por ejemplo, con X cantidad de botones. Bien, definen una clase, la extienden de SIN, ponen todos sus botones, precargan sus assets, crean en create, ven acá, están agregando básicamente un objeto image dentro de la clase. Ahí es donde cuando ya está, en definitiva, están dejando disponible la imagen para que la use el Game Engine. Y después en update hacen todas las funciones que tienen que usar la escena. Esto les permite ir switchando de escenas, poder destruir escenas anteriores para ahorrar memoria y recursos y crear una, distanciar otra vez una escena vieja que hayan tenido, distanciar niveles, porque ustedes tienen 10 niveles, pero el usuario perdió. Hay que iniciar del nivel número 2, el número 3. No hay que reescribir código, sino que distanciamos esa escena, destruimos las otras para ahorrar recursos y seguimos adelante. Como les dije, la idea es precargar la mayor cantidad de assets. Y Facer tiene la clase LOAD, en definitiva, que les permite precargar absolutamente todo. Pueden precargar imágenes, pueden cargar spreadsheets o imágenes A-class, que básicamente, las imágenes A-class y spreadsheets en Game Engine lo que se usa es, si ustedes tienen una animación, por ejemplo, o tienen un set de menús, por ejemplo, no cargan cada imagen individualmente porque es más costoso en términos computacionales. Entonces, ponen todo en una sola imagen y le pasan también justamente a Game Engine, le pasan un XML o un JSON, dependiendo la plataforma, que define las regiones en esa imagen donde está cada una de esas imágenes todas unidas. O sea, si tenemos 5 botones en formato bitmap, sabemos que de la región 0 a la región 20, por ejemplo, es un botón. Entonces, eso está definido en regiones. Entonces, técnicamente, cuando ustedes están cargando una imagen de esa, no están cargando varias imágenes que ocupan en memoria, cargan una sola y al usarla varias veces consume menos recursos porque en definitiva lo que hace Game Engine básicamente es recortar la imagen. Está básicamente cargando la misma imagen pero la recorta. Entonces, principalmente en lo que es procesamiento de GPU, un procesamiento gráfico, es mucho mejor hacerlo así que cargar un montón de imágenes individuales. Bueno, pueden cargar escenas también de manera externa, o sea, pueden crear escenas en archivos JS, en archivos JavaScript y cargarlas directamente desde la network. O sea, no necesitan mandar un bundle todo entero de 200 megas o 100 megas por el tema de que tienen muchas escenas todas juntas, pueden cargarlas dinámicamente. y como ven acá, lo primero que hacemos es cargarlo en preload, que es antes de que el juego inicie, antes de que el juego muestre nada y le asignamos una key. Eso es lo que hace, lo que nos permite hacer Facer, básicamente todo tiene que estar asociado a una key para que después podamos instanciar el objeto final, como ven acá, como una imagen, como un sonido, como lo que sea, que todos los formatos que soporta Facer, eran asociados a la key que le pusimos al asset, a la imagen o al archivo que cargamos al principio. Acá no sé si se va a hablar mucho, pero quería hacer simplemente un repaso rápido que es un engine de física porque es probablemente la forma más, digamos, más fácil de hacer un videojuego hoy en día es implementando un engine de física, a pesar de que parece bastante complejo, es bastante más simple de lo que parece. Hacer cosas manualmente cuando ustedes encargan una imagen, la imagen simplemente está ahí, es como un canvas, es como cuando agarran un canvas y dibujan una imagen. En el game engine no hay mucha diferencia. Si ustedes cargan un montón de imágenes, todo lo que es la lógica, por ejemplo, si quieren hacer un juego de plataformas o un juego de puzles, toda esa lógica de dónde van a estar definidos, dónde tiene que estar cada imagen, la tienen que hacer manualmente. En cambio, si ustedes implementan un engine de física, todo el entorno está dependiente y esclavo de la física que definen, obviamente, en ese mundo. Tienen gravedad, tienen densidad, tienen los cuerpos, tienen detección de bordes. Entonces, toda esa parte de movimientos, por ejemplo, de interacción entre los objetos, se hace semi-automáticamente por el engine de física. En vez de aplicar una fuerza, en vez de tener que hacer todo el cálculo que yo les expliqué al principio, que era el hecho del cálculo del tiempo, en vez de tener que calcular el principio y decir, bueno, ok, tengo que mover a este personaje dos píxeles porque pasó una décima de segundo, no, le aplico, pasó una décima de segundo, bueno, le aplico dos grados de fuerza hacia la derecha a tal personaje y todo ese movimiento se va a hacer solo y el engine lo calcula automáticamente. Es muchísimo más fácil cuando quieren hacer su primer juego, por ejemplo, de esta manera toda esa parte de detección entre objetos y movimientos la van a tener solucionada. Ahora, el inconveniente de usar un engine de física es que es bastante costoso en términos computacionales y ahí volvemos al problema de siempre, que estamos dentro de este loop y tenemos que tener cuidado en qué es lo que estamos usando y cuánta cantidad de lo que estamos usando verdaderamente es necesario en la escena. La regla principal en un engine de física es que todo sea lo más cuadrado posible. Es bastante raro, pero usualmente si tienen un personaje o tienen un enemigo, usualmente no es cuadrado, ¿no? O sea, tiene alguna forma o tiene alguna forma hexagonal o redonda o tiene bordes o lo que sea. Si ustedes quieren detectar en términos de pixel perfect cada uno de esos bordes va a ser costosísimo y no se va a mover ni a dos frames por segundo. Ahora, si lo hacen en una caja cuadrada es mucho más fácil porque solamente tengo que chequear cuatro bordes, cuatro vértices, nada más. Entonces, la principal regla es esa, la menor cantidad de elementos posibles y que sean lo más cuadrado posible. Después de ahí, el engine de física hace todo automáticamente y es bastante fácil y bastante divertido en algún punto porque a veces tirás algún tipo de valor medio raro en el engine y te termina saliendo el personaje volando a cualquier lado. Pero, así que como primer experimento es bastante divertido. Ah, y como les dije al principio, hay varias técnicas para el tema de la optimización de código. La regla principal, como dije recién, es la menor cantidad de cosas, solamente las cosas necesarias en escena, esa es la idea. Pero, algo que probablemente si no hacen videojuegos nunca lo habrán escuchado porque usualmente no es una técnica normal en la programación en general, es el pooling de objetos. Instanciar objetos en cualquier lenguaje y en cualquier plataforma no importa si es en videojuego o no es costoso, siempre es costoso, crear un nuevo objeto es costoso. Y en videojuegos usualmente van a usar siempre lo mismo, o sea, si tienen un plataformero tendrán dos personajes diferentes, sí, tienen 20 personajes en pantalla, pero el tipo de personaje, la imagen que usa y sus propiedades, la cantidad de vida, la cantidad de cómo se mueve, la animación es exactamente la misma. Entonces, no tiene mucho sentido si sabemos cuánta cantidad de personajes va a haber en pantalla al mismo tiempo, como en términos máximos, no tiene sentido estar instanciando objetos nuevos en cada iteración cuando las necesitemos. Es preferible hacerlo justamente en la parte de create. ¿No? no me había olvidado. porque ya precargamos los assets que necesitábamos al principio. En este caso, esto es un ejemplo de una bala. No sé si se vive en el código, pero en este caso es una bala. Nosotros precargamos un asset, el asset de la bala, lo asignamos a una key y después lo que hacemos es crear un nuevo objeto basado en la clase image de Phaser. Y ahí ponemos todas nuestras funciones que básicamente es nuestra lógica. Tenemos el update, el file, el bullet, etc. Phaser ya viene con una clase automática que lo que hace es instanciar 10 objetos de esta clase que le pasamos. Y ya hace el manejo automático de esos 10 objetos. Entonces, lo que hace el game engine para ahorrar recursos es lo siguiente. Cuando antes de iniciar el juego creamos los 10 objetos. Bien, los agregamos a la escena. Están en la escena. Perfecto. Pero no los mostramos. Los mostramos cuando el usuario lo necesita. El usuario apretó el botón, hay que mostrar una bala, el objeto ya está en la escena. Puff, es como poner un visibility no me acuerdo. Ahora, la clase es ese. Tírame vos, ¿cómo que sabés ese? No me acordaba. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo mostramos. La bala recorre. Tenemos nuestra lógica, le aplicamos una fuerza si es un motor de física o lo movemos manualmente si es una imagen estática. Le ponemos cada iteración que se sume un pixel en nuestro eje X, por ejemplo. Bueno, llega hasta el punto final de la pantalla o llega a 10 píxeles más lejos del usuario. Ya está. La bala se tiene que destruir. Pero no destruimos el objeto. Lo que hacemos es dejarlo disponible dentro del pooling, le decimos está disponible por solo otra vez y lo ocultamos de la escena. Nada más. El objeto sigue siendo el mismo. Lo ponemos otra vez. Es como tener un array y usar el último elemento del array y decir, bueno, ya llegó al final del array, listo, ahora vamos a ponerlo en principio para que lo podamos usar otra vez. Es más o menos lo mismo. Y de esa manera van a ahorrar un montón de recursos porque la distanciación de objetos es una de las cosas más caras en términos computacionales para hacer dentro de un videojuego. Lo siguiente es el tema de los assets. Hago una, hago, me quiero enfocar por lo menos en las próximas dos slides en los assets porque es parte fundamental. por supuesto estamos haciendo un videojuego y es una cuestión visual pero probablemente es algo que si no han hecho un videojuego antes se les pase digamos de vista y por ahí es un problema también al momento justamente de querer refactorizar o mejorar la implementación del videojuego es el tema de la creación de los assets. Tenemos que tener una idea de dónde vamos a ejecutar nuestro videojuego. Esto es un videojuego mobile, es un videojuego desktop, es un videojuego multiplataforma. Sabiendo la cantidad de resoluciones que vamos a soportar vamos a soportar esta Full HD a resoluciones la gente va a jugar en un monitor Full HD lo va a jugar en la web lo va a jugar en el mobile no sabemos tenemos que primero determinar eso para saber cuál es nuestra resolución máxima que deberíamos soportar para que el videojuego se vea bien. Si vamos a soportar esta Full HD lo mínimo que tenemos que segmentar la segmentación de assets es tenemos el mismo asset en diferentes resoluciones para cargar esos assets dependiendo de la resolución en la cual se está ejecutando el videojuego. Porque nosotros tenemos un videojuego en Fazer le decimos sí esos 800 x 600 píxeles pero después agrandamos o sea la idea es agrandar ese canvas para que sea Full Screen en algún momento vamos a agrandar eso para que cubra toda la pantalla más allá de que nuestro videojuego trabaja sobre un ratio o sea sobre una relación entre el ancho y el largo de la pantalla específico lo vamos a agrandar porque la idea es que no tengamos fondos negros o tengamos parte de la pantalla que no está cubierta por el videojuego en sí mismo entonces si van a soportar algún tipo de resolución Full HD la mínima segmentación es de dos para tener un asset que ya sea Full HD y de ahí lo escalamos hacia abajo siempre hay que intentar escalar hacia abajo y no hacia arriba es preferible y otra que sea Standard Definition hacia abajo volvemos a escalar hacia abajo esto tiene dos razones primero el engine tiene menos que cargar cuanto más chica la imagen sea y por otro lado también ahorramos recursos en términos de network si estamos hablando de un juego web así que la segmentación dependiendo cuál es su mayor resolución que quieren llegar es importante y teniendo también en cuenta lo mismo de los assets multi-platforma como dije recién el videojuego tiene un ratio o sea ustedes vamos a hacer el ejemplo que quieren hacer un juego para mobile para celulares vamos a hacer un juego mobile que sea por trade o sea que sea con el celular parado ¿bien? sabemos que el ancho siempre va a ser menor al largo o eso es lo que nosotros suponemos entonces hacemos ese videojuego tenemos todos los elementos interactivos que se adhieren a eso escalan hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la resolución del aparato donde se está ejecutando todo funciona bien ahora ¿qué pasa si justamente mañana viene Samsung y saca un teléfono que en vez de ser 2 a 1 del ratio sea 2,3 a 1 o 2,5 a 1 ¿qué hacemos? porque tenemos ya el ratio nos cambió y si queremos ampliar este personaje que tenemos acá por ejemplo al ratio de la pantalla vamos a tener o va a estar estirado o va a estar agrandado y eso no solamente nos va a joder la estética por supuesto pero también nos va a joder la interactividad ya la experiencia no es la misma porque el dinosaurio ya no tiene el mismo tamaño ya no es más largo entonces puede llegar mejor a las monedas por decir una manera ¿no? si lo tenemos en un juego plataforma entonces ahora al mismo tiempo si no hacemos nada vamos a tener dos líneas negras a los costados o abajo porque nos cambió totalmente la relación que tenemos entre el ancho y el alto que habíamos planeado en un principio entonces en este caso en videojuegos lo que se usa es que el ratio que nosotros planeamos originalmente se mantiene siempre escalándolo desde la resolución original que nosotros hicimos a la del dispositivo manteniendo su relación ancho y largo pero todos los elementos que no son interactivos tienen que ser más grandes por lo menos un 20 o un 30% más grandes que la resolución máxima que vamos a soportar o sea si sabemos que vamos a soportar un teléfono con Full HD bueno tenemos que tener 20% más de ancho y 20% más de alto con tal de poner el fondo y que cubra el lugar entonces no afecta la jugabilidad no afecta absolutamente nada y cubrimos la pantalla sin ningún problema lo que me gusta de PhaserGIS que además de ser Javascript por supuesto es que podemos verdaderamente la web no es el único lugar donde podemos digamos tirar o compilar nuestro videojuego Nexen nos permite sacar a web tenemos templates de webpack y Córdoba tranquilamente puede tirar a nativo mobile en definitiva es muy muy flexible y eso es probablemente una de las cosas que más me llama además de obviamente que hay otras opciones fuera de Javascript como Game Engines pero me parece muy flexible es extremadamente fácil de integrar con ads o con microtransacciones en el caso que necesiten así que es una de las cosas que más me gusta de PhaserGIS después bueno ¿dónde quieren publicar su videojuego? así fuera por una cuestión de hobby o una cuestión comercial la promoción de videojuegos o el desarrollo de videojuegos ha cambiado mucho con los años antiguamente era difícil técnicamente ser videojuegos ahora ya no técnicamente es muy muy fácil más allá de las cocesiones que lo que le da hasta ahora que son eternas desde cuando era difícil hacer videojuegos ahora más que nada el problema de hacer videojuegos es que alguien sepa que existe tu videojuego ahí está el problema y probablemente una de las cosas que por ahí me alejó un poco de la industria es que me dediqué más a hacer marketing en algún momento que a hacer videojuegos y a mí me gusta hacer videojuegos entonces cuando tuve que hacer más marketing en videojuegos me dediqué a otra cosa solamente quería darles algunas opciones como puede ser Ichio que probablemente es la más abierta es un lugar es una página indie les dan un hosting gratis pueden vender sus videojuegos también para ahí si quieren o si no lo suben y tienen una comunidad pero como digo lo que se llama el discoverability o sea el poder descubrir videojuegos por medio de las plataformas que existen hoy día están muy saturadas y es muy difícil entonces digamos que uno de los grandes trabajos probablemente que tienen es poder llegar no solamente a hacer videojuegos sino llegar al público con el cual quieren llegar con su videojuego sea por hobby o por negocio por cualquiera de las dos razones van a tener el mismo problema bueno conclusión así no se entretengo más se me pasó ahí está como dije me gustaría que se lleven detallarla que se concentre en la experiencia la mayoría de los que hacemos videojuegos por lo menos en este país lo hacemos por pasión es una realidad he visto demasiadas empresas caer y subir con los años pero la gente sigue estando ahí y aunque por ahí no hagan videojuegos por ahí por trabajo siguen haciendo videojuegos igual a mí me gusta mucho hacer videojuegos porque probablemente es algo bastante complejo me gusta lo complejo pero además es una experiencia muy integradora y muy diferente a cualquier otro tipo de desarrollo de software y yo he desarrollado bastante software y de todo tipo desde electrónica y todo y sigo haciendo videojuegos igual a pesar de que ya no me rinde sinceramente sigo haciendo videojuegos igual entonces pero me parece una forma en la cual ustedes pueden expresar y pueden crear algo copado algo que los llene algo que en definitiva quieran expresar o quieran crear una forma de expresión dentro de la programación y dentro de la técnica me parece que los videojuegos es una buena opción como dije anteriormente el principal problema hoy de los videojuegos es el tema de llegar a un público y llegar a un público ustedes pueden tener una idea una muy buena idea que por ahí los entusiasme y los lleve a hacerla pero de la idea la implementación hay un mar de diferencia y ese mar no lo van a poder cruzar de ninguna manera a no ser que tengan jugadores que estén jugando ese videojuego la visión de los demás y la visión de su público es lo más valiosa que van a tener para mejorar ese videojuego y mejorar esa implementación la lógica o las mecánicas que ustedes puedan llegar a pensar como divertidas o como interesantes para un público en específico puede ser totalmente desastroso y puede ser totalmente diferente a lo que realmente ese público quería o quiere entonces el hecho de lanzarlo lo antes posible a un incompleto aun cuando falten assets aun cuando falten niveles concéntrense en sacar un gameplay una mecánica específica sacarlo lo antes posible a su público gratis no hay problema hay un montón de formas como Ichigo, Steam hay un montón de formas de sacarlo y conseguir feedback lo más posible conseguir feedback si pueden hacer feedback real y físico en el sentido de traer una persona y decir vení y jugá mi videojuego acá es lo mejor que existe porque podés ver las reacciones y ver la forma y ver dónde se traba y ver qué es lo que hace no hay mejor feedback que ese pero esto es lo más más importante para poder estar cada vez mejor para sacar un producto como ustedes quieran y después una gran y lo último que termino hay una gran discusión en la industria local en el tema de que si un videojuego es un producto o arte yo estoy en el medio de las dos he visto demasiados proyectos morir proyectos muy copados morir por el tema de una obsesión de crear una visión por ahí muy específica de un videojuego en iteraciones imposibles y en iteraciones eternas de no terminar y de no terminar digamos un proyecto por esa misma razón y por ahí ideas muy copadas que terminan en la nada por esa misma razón entonces no sé me gustaría dejarles el hecho de que lo miren por ahí de las dos maneras o sea yo quiero hacer tal videojuego con no sé con 100 niveles y 100 niveles no lo van a terminar más entonces en vez de que esos 100 niveles queden en un disco rígido y no los vea nadie termina en 10 y vean a ver si el core gameplay y el gameplay que querían implementar funciona y la gente se divierte o cumple el objetivo que querían cumplir funciona perfecto listo ya es un producto saquenlo saquen después la segunda versión o la tercera o hagan un DLC no sé pero lo importante es por ahí tener un punto medio yo tengo mi visión artística y la voy a generar si la quiero generar como quiero me va a llevar 5 años y no lo termino bien voy a hacer una parte y voy a ver qué pasa me parece que es lo más lo más conveniente gracias